Hola, soy Rodolfo Contreras del Taller de Periodismo y estamos aquí en el establecimiento Mario Bertero Llevasco para vivir la previa de Chile y Colombia. Hola, estamos aquí en una pequeña encuesta de periodismo y una pregunta sobre el partido de mañana. ¿Gana Chile? Sí, gana Chile. ¿Por cuánto? 2-0. ¿De quién? De Vargas y de Alexis. Gracias. ¿Quién gana mañana? Chile. ¿Por cuántos goles? 2-0. ¿Goles de quién? Alexis, Sánchez y Vargas. Espero que gane. Hola, buenas tardes. Estoy en pequeña encuesta antes de la pide del partido de Chile. ¿Quién cree que gana? Obviamente que Chile. ¿Por cuánto gana Chile? 3-0. ¿Y de quién van a ser los goles? De Sánchez y de Vargas. Gracias por su atención. Hola, buenas. Esta es una previa del partido de Chile. ¿Quién cree que gana? Chile. ¿Por cuánto? Por 3-1. Bueno, ¿de quiénes son los goles? De Sánchez y Puch. Gracias por su atención. Hola, buenas. Esta es una encuesta de la previa del partido Chile-Colombia. ¿Quién cree que gana? Chile. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? En 3-1. ¿De quiénes son los goles? De Vargas, Alexi y Puch. Gracias por su atención. Hola, buenas. Esta es una encuesta para la previa de Chile-Colombia. ¿Quién cree que gana? Buenas tardes. Creo que gana Chile con goles de Vargas y Puch. 2-0. 2-0 Chile. ¿Qué le parece el planteamiento de Pizzi? Fue de menos a más y creo que ahora vuelve a tomar forma la selección chilena, lo que teníamos antes. ¿Hace falta Valdivia? Valdivia es un jugador conflictivo dentro del grupo. Se echa de menos muchas veces la calidad de jugador, pero creo que la selección se ha sabido reponer a la salida de un ente importante dentro de ella. Gracias por responder esta encuesta. Y esta fue la nota de Rodolfo Corteras y Oliver Ayubé. ¡Y se echa ahí! ¡Sí! ¡Ele! ¡Sí! ¡Chi, chi, chi! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile!